propios hermanos, Dios todo eso lo utilizó para bien y para bendecirlos y para exaltarlos y ponerlos bien en alto, así que no volvemos a repetir a no perder la fe, luchas, pruebas tenemos todos, defectos tenemos todos, fallar, fallamos todos, pero no hay que bajar los brazos, lo peor es apartarse del camino del Señor y decir no porque yo fallo, no porque yo esto, no porque yo el otro, no lo hagas, no te apartes del Señor, no importa las veces que caigas ni las veces que te equivoques, sí pedir perdón a Dios, reconocer que tenés esa debilidad, que con esa debilidad no podés y bueno el Señor nos dice en su palabra que Él se fortalece en nuestra debilidad y que Él mismo nos dice que sin Él nada podemos hacer, así que Él mismo nos está diciendo, estás pasando por una lucha, por una debilidad, no podés vencer esto, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor y realmente responde y volvemos a repetir, hay que tener paciencia, a veces nosotros somos impacientes y pensamos que la respuesta va a ser ya, a lo mejor sí, a veces la respuesta puede ser rápida, otras veces el Señor se toma sus tiempos y como dijimos antes y como lo decía en la alabanza, los tiempos de Dios son perfectos porque Él está en control de todo y como decía la hermana Paola, Él ya sabe de antemano todo lo que necesitamos y lo que estamos pasando, pero quiere ese paso de fe, de declararlo por nuestra boca, de decirle Señor estoy pasando esto, estoy necesitando esto, quiero sacar de mi vida esto y no puedo, no sé si el mal carácter, vicio, violencia, lo que sea y el Señor te ayuda, te ayuda a sacar todo eso que a Él tampoco le agrada porque como bien dice en la palabra, el Señor ama al pecador pero aborrece el pecado, o sea no te va a dejar de amar porque seas un pecador pero te va a ayudar a limpiarte y ya que dejes de pecar, ayudarte a hacer lo que vos no podés hacer ahí es donde se mueve la mano del Señor y empieza a obrar Dios en nuestras vidas cuando nosotros ya no podemos. Bueno, vamos a otra alabanza hermana. Así es. Te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonios, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. ¿Por qué? Yo siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué? Desesperarme. Siempre tiene el control. ¿Por qué? Atemorizarme. Siempre tiene el control. ¿Por qué? Yo voy a cuestionarle. Oye, Richie. Y aunque no entiendas lo que sucede. Vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Yo siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control. ¿Por qué? Porque desesperarme. ¿Por qué? Desesperarme. Cántalo conmigo. Siempre tiene el control. ¿Por qué? Porque yo voy a cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede. Vivo tranquilo. Yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme siempre tiene el control? ¿Por qué atemorizaré siempre tiene el control? ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre tiene el control Bueno, amada audiencia Te recordamos los medios de comunicación Por el Face Te lo repito Te repito Te repito En la aplicación suena live FM-REMA Te repito En la aplicación suena Se escribe live con B corta FM-REMA Con H intermedia R-H-E-M-A Y los teléfonos para que te puedas comunicar Son el 11-34-83-4071 Repito 11-34-83-4071 Y si no El 11-37-78-1809 Bueno, te recordamos Somos el programa Impacto de Fuente de Vida Del Ministerio Compasión de Jesús Estamos todos los días sábados De 17 a 19 Y te recordamos la dirección de la iglesia Que es en la calle Niesche 144 A una cuadra de Avenida Lynch Y a dos cuadras de Avenida Hermeschi Los días de reunión Son los días sábado A partir de las 15 horas Así que te esperamos Con los brazos abiertos Para que recibas tu bendición Bueno, amada audiencia Vamos a otra alabanza Y después vamos a la palabra ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento que en la terrestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel? Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a abandonar Y allí tú vas a abandonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a abandonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén Bueno, amada audiencia, estamos de vuelta Hemos escuchado dos hermosas alabanzas En la primera nos habla de lo que estábamos justamente hablando hace un ratito Que Dios siempre tiene el control No hay que desesperar, no hay que angustiarse Dios está en control de todo Y sabe todas las necesidades de cada uno de nosotros Y la otra alabanza del himno de victoria Nos cuenta un poco todo lo que ha pasado Moisés para sacar el pueblo de Egipto Cómo se encontraban aprisionados, encerrados Porque los perseguía el faraón con todo su ejército Y del otro lado tenían el mar Pero bueno, la fe, la confianza de Moisés en el Señor Hizo que el Señor abriera las aguas, ¿no? Y pasara todo su pueblo escogido El que siempre defendió y el que siempre protegió Por un camino seco Pasaron y atravesaron el mar con sus pies secos al otro lado del mar Cantando obviamente un himno a la victoria Por la victoria que el Señor les había dado Y que se cumplió la palabra del Señor Que a su enemigo no lo iban a volver a ver más Y así fue Porque cuando empezó a atravesar el mar El faraón y todo su ejército El Señor comenzó a cerrar las aguas Y quedaron todos bajo las aguas, ¿no? Se ahogaron completamente todos Y su pueblo, como siempre, del otro lado en victoria Por la protección del Señor Por eso también nos aumenta la fe, ¿no? Porque lo hemos hablado más de una vez Que su pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor Un pueblo muy rebelde De ser vidura De hacer todo lo que al Señor no le agradaba Sobre todo en la parte de la idolatría, ¿no? Que enseguida se aferraban a otros ídolos O tomaban costumbres de otros pueblos Cuando el Señor siempre lo primero que les decían Que no se contaminaran Con las costumbres, ¿no? De los pueblos donde ellos entraban Pero bueno A pesar de todo El Señor siempre estuvo Para perdonarlos Para acompañarlos Para protegerlos Para guiarlos, ¿no? Siempre a la victoria Por eso mismo te decimos Que no pierdas la fe Que esto De la rebeldía Y de las fallas nuestras No es de ahora Lo han tenido los grandes hombres Que ha usado el Señor Y... Pero el Señor siempre los ha levantado Y ha cumplido su propósito Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida No hay nada que lo detenga Nada que lo haga volver atrás Aunque vos te creas que no vas a poder Si Dios te escogió Y tiene un propósito en vos Él ya sabe por qué Y sabe que lo vas a poder cumplir Así que bueno Como siempre te volvemos a repetir No pierdas la fe Errores han cometido Todos los hombres del Señor Los mismos discípulos Que han acompañado Y han vivido con el Señor Jesús Y han visto las maravillas Y los milagros que ha hecho Y han dudado Y lo han negado Y lo han traicionado Y sin embargo El Señor nunca dejó de amarlos ¿No? Sabiendo Sabiendo Quién lo iba a negar Quién lo iba a traicionar Sabiéndolo todo Él nos ama Nos ama como somos Nos ama con nuestros defectos Con nuestros errores Pero siempre que tengamos Obviamente la intención De cambiar Y de ser mejor ¿No? Dejar de hacer las cosas Que hacemos mal Y que el Señor Nos enderece el camino Y que nosotros Nos dejemos tratar Por el Señor Así que bueno Deja Confiar en el Señor Entregarle tu debilidad Entregarle tu problema Confesarlo con tu boca También hay algo Que nos enseña el Señor Que tiene poder La palabra ¿No? Lo que declaramos Por nuestra boca Por eso lo bueno También es Como dice en la palabra Llamamos las cosas Que no son Como si fueran Si hoy ves un hijo Que como todo el mundo A lo mejor te dice Y te bajonea Que no tiene solución Que no tiene cura Que ya está perdido Declará por tu boca Que no Declará lo que el Señor Lo va a cambiar Lo va a liberar Que va a poder salir De la situación En la que está Declará siempre En positivo Y con fe Sin dudar Y la mano del Señor Se mueve Y te va a ayudar Y Todas las oraciones Son importantes Para el Señor Pero De una mamá Que dobla rodillas Por sus hijos Por sus hijos El Señor Todo lo ve El Señor Sabe cada lágrima Que derramaste Y todo Todo tiene Su recompensa Y el Señor Como bien dice La tristeza La cambia En gozo Todo lo que ha sufrido Quizás hoy O lo que esté sufriendo Padeciendo Desesperación Angustia Dios Lo va a cambiar En paz En tranquilidad En En ver La victoria Y en ver El poder De la mano De Él Porque te vas a dar cuenta Que sólo Él Pudo haber hecho El cambio En esa persona Que a lo mejor Tú estás necesitando En cambio De un familiar Así también Como de De una sanidad Para Dios No hay nada 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 Imposible Te repetimos Como ya te dijimos Más de una vez Que los mismos médicos Cuando ya no tienen Nada que hacer Te dicen Bueno Están las manos De Dios Él es el que tiene La última palabra Y es así Se hace la voluntad Del Señor Y bueno Sobre todo eso Dejarnos ¿No? Moldearnos por Él Y pasar Las luchas Que tengamos que pasar Y las pruebas Que tenemos que pasar Sabemos que de la mano De Él Las vamos a atravesar Y vamos a tener La victoria Una vez que Que salgamos De esa lucha Y de esa prueba Y que todo En el Señor Tiene un propósito Como te dije Anteriormente Si te haces pasar Por un desierto Por una lucha Es porque Está probando Nuestra fe Nuestra paciencia No si creemos Realmente en Él Si somos constantes O si en la primera lucha Y en la primera prueba Ya nos apartamos Del Señor Así que bueno Sigamos Sigamos buscando Del Señor Y nosotros Vamos a seguir Buscando de todas Las maneras posibles Siempre basándonos En la palabra Del Señor De aumentarles La fe Y de mostrarles Que el Señor Puede cambiar Tu vida Puede transformar En el momento Oscuro Angustiante Que estés pasando Te lo puede transformar En En una vida Victoriosa En una vida En paz Y puede restaurar Todo Hasta todo Ya sabemos Que Como dijimos Anteriormente El que está manejando El mundo Es el diablo Y Él vino a matar A robar Y a destruir Y sabemos Que está destruyendo Familias Que está destruyendo A nuestros hijos A través de vicios De drogas De violencia Pero bueno Para eso estamos Para doblar rodillas Y clamar Y ponerlos En las manos Del Señor Para que estén Bajo su protección Y realmente Realmente vas a ver El cambio A pesar de toda La violencia Y la inseguridad Que hay en la calle Lo que es cuando Están bajo La protección Del Señor Cuando una mamá Dobla rodillas Y pone a sus hijos A sus seres queridos En las manos Del Señor Vas a ver Porque te van a Te van a comentar Ellos mismos De cosas Que le han pasado Y como han Podido escapar O sobrellevar De una situación De inseguridad Y te vas a dar cuenta Que fue Dios Ahí protegiéndolos Y moviendo su mano Así que bueno A no bajar los brazos A no bajar los brazos Querida audiencia Y a buscar siempre Siempre del Señor Hermanas Sí Estaba escuchando Atentamente Las palabras Que usted estaba diciendo Y justo estaba viendo Acá en el libro De Isaías En el capítulo 56 53 En el versículo Primero Dice así ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? Subirá Cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Amén Entonces Mientras usted hablaba Meditaba en esta palabra Y pensaba ¿No? Que verdaderamente Es como dice la Biblia Nosotros no vemos Ningún atractivo Cuando quizás Escuchamos hablar Del nombre de Jesús Quizás no nos interesa Quizás usted En este momento Está diciendo Ay voy a cambiar Porque la verdad No me interesa Lo que están hablando Pero Esto mismo Estaba escrito En la palabra de Dios Pero lo más interesante De todo Es lo que sigue En el versículo 3 Dice Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó en nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestro pecado El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Y acá podemos encontrar En esta palabra La misma Biblia Lo dice por sí sola Aunque nosotros Le dimos la espalda Aunque nosotros No quisimos oír de él Aunque nosotros Hicimos la vista gorda Como quien dice Jesús Aún así Vino a la tierra A morir por nosotros Aún así La Biblia Lo destaca O lo describe Como varón de dolores Quebrantado No es cierto Fue azotado Fue molido Y nosotros Muchas veces Nos ponemos a mirar Nuestros problemas Y nos olvidamos Que Jesús Padeció todo eso En la cruz del calvario Pero esta palabra Es para traernos A reflexión No es cierto Yo sé que del otro lado Quizás hay mamás Que me están escuchando Siempre hacemos hincapié En las mamás En la familia Pero sabemos Que nuestra debilidad Para las mamás Son nuestros hijos Pero Dios Dios El mismo Dios El creador del universo Él también Mandó a su hijo No es cierto A morir por Por nosotros Y él también Hay un pasaje En la Biblia Que dice Que en el momento Que Jesús Estaba en la cruz Con los brazos abiertos Dice que Dios Tuvo que dar vuelta Su rostro Porque no podía ver Muchos dicen Que como Jesús Cargaba sobre sus hombros El pecado de la humanidad Dios Al ser santo No podía Ni oler el pecado No es cierto Pero Si usted lo ve Como el lado Papá No es cierto Yo me pongo a pensar Y digo Que la teoría Obviamente Del pecado Es correcta Pero también Me pongo a pensar Yo creo que Dios Siendo Dios Él se dolió De ver a su propio hijo Hacer lo que estaba haciendo Pero sin embargo Él con toda la autoridad Que tenía Y pudiéndolo bajar De la cruz Simplemente Tomó la decisión De dar vuelta Su rostro Para que Jesús Pudiera morir Para que nosotros Podamos ser salvos Entonces Cuanto más Papá Mamá Tú que estás Del otro lado Escuchando Cuanto más Dios no te va a entender Si él sabe Si él sabe Lo que es Ver a su hijo Sufrir Y no poder ayudarlo Y no porque no pudiera Porque no tenía la solución Sino que lo hizo Simplemente por amor a ti Por amor a mí ¿No es cierto? Muchas veces nosotros Como dijimos hace unos momentos Vemos a nuestros hijos Quizás enfermos Y no tenemos Nosotros si no tenemos El poder de levantarlos O no tenemos el poder De sacarlo de la mala junta De las drogas De la delincuencia De la cárcel O de las ansiedades De las malas compañías O de la enfermedad Pero quiero decirte Que este Dios Este Jesús Que cargó sobre sus hombros ¿No es cierto? Todo el pecado En la humanidad Si tiene el poder De hacerlo Nosotros simplemente No debemos De dar vuelta Al rostro O no darle la espalda A nuestro Señor Y meditar en esta palabra Y pensar por un momento Que Jesús padeció Que Jesús llevó Esa cruz pesada Porque dice la Biblia Que era una viga La que él cargaba Sobre el pecado Entonces Y Dios siendo Dios La Biblia dice Que él mandó A su unigénito Cuando habla de unigénito Es porque era uno Era único ¿No es cierto? Israel es el primogénito Porque O Jesús Mejor dicho Es el primogénito De los demás hermanos Porque fue el primero Entonces Nosotros podemos ver ¿No es cierto? Que Dios Siendo el creador Del universo Teniendo el poder La autoridad De bajar a su hijo De la cruz No lo hizo Pero hoy Pero hoy Él quiere sacar Él tiene para ofrecerte La salvación Para tu vida Para tu hogar Él tiene para ofrecerte Todo aquello Que el mundo No te puede dar Porque quizás Del otro lado Hay personas Que tienen vicio Que tienen Quizás malas costumbres Por causa Del vacío ¿No es cierto? Que pueda llegar A tener ¿No? Y Se ha escuchado Muchas historias Quizás De personas Con mucho dinero ¿No? Que se terminaron Quitando la vida Porque sentían Un vacío Tan grande Tenían todo Pero a la vez No tenían nada Entonces Este Jesús De Nazaret Quiere venir A ofrecerte eso La paz Para tu corazón Porque la Biblia Nos relata Y nos dice Que cuando Jesús Resucitó La primera palabra Que les dijo A sus discípulos Fue Paz a vosotros Eso quiere decir Que cuando Jesús Entra en nuestro hogar Cuando entra En nuestra vida Lo primero que hace Es darnos paz Esa paz Que aún en medio Del dolor Aún en medio Del problema Tenemos paz Tranquilidad Sabemos que De alguna u otra manera Dios lo va a resolver Y si no lo resuelve Seguimos dándole Gracias al Señor Amén Porque así como decía La hermana Silvia Hace unos momentos Por algo Y para algo El Señor Permite ciertas situaciones Así es Así que es cuestión De que te animes De que Tomes valor Que te hagas Un tiempito Y puedas participar Con nosotros En una de nuestras reuniones Son los días sábados A partir de las 15 horas Somos de la iglesia Pentecostal Compasión de Jesús Que se encuentra ubicada En la calle Niesche Al 144 Estamos a una cuadra De avenida Lynch Y a dos cuadras De avenida Armesti Es simplemente Es simplemente Que tú Tomes Un poquito De valor Te acerques Recibas La oración Recibas La palabra De Dios Y después Serás tú Quien nos esté Contando a nosotros Lo que Dios Ha hecho Amén Gloria a Dios Es cuestión De animarse Hay muchas personas Que han recorrido Muchos lugares El pastor Responsable De esta iglesia Es el pastor Juan Tevez Él se encuentra Evangelizando Ahí en la En la provincia De Santiago Del Estero Y es impresionante Hermana Silvia Ver como Ellos no tienen La posibilidad De acceder A los tratamientos Médicos Pero cada vez Que llega Un médico Por ejemplo Ayer el pastor Me contaba De que hay un niño De creo que Me dijo Ocho años Que se quebró El brazo Y Lo operaron Le pusieron Un clavo Pero se ve Que se lo pusieron Mal Se le salió Tiene el brazo Enyesado No tienen Los medios Suficientes Le dijeron Que de acá Un mes Vuelva Y le sacan Plata Y que plata Para esto Y los padres Como padres Obviamente Hacen lo imposible Los llevan De acá Los llevan De allá Y Es impresionante Ver esos casos No es cierto Porque Como Se abusan De la desesperación No es cierto Porque Que dame Tanto Para tal estudio Y capaz Que la persona No tiene nada Pero le sacaron Cualquier cantidad De plata Entonces Nosotros Hoy tenemos La posibilidad De que tú Que quizás Te puede pasar Lo mismo Porque por más Que estemos En Buenos Aires Y tengamos Mejores accesos De lo que pueden Llegar a tener Las provincias También Hay personas Que dicen Fui un montón De veces Un montón De lado A diferentes Especialistas Nadie me encuentra Nada Pero yo sigo Igual Con mi problema Con mi dificultad Voy de acá Voy de allá Entonces La solución Es simplemente Esforzarse Tú te esfuerzas Tú vienes Escuchas la palabra De Dios Y el Espíritu Santo De Dios Él se hará sentir De alguna u otra forma El Espíritu de Dios Se hará sentir Sobre tu vida Y tú mismo Después nos contarás Lo que tú has sentido Lo que el Señor Jesús ha operado En tu vida Es simplemente eso Animarse Esforzarse Y concurrir Amén Y creer Como dice usted Hermana Sí Terrible En el caso De este nene Y cómo se abusan Los médicos Porque también Por ahí piden Para todo Lo descartable Que vendas Que yeso Que no tengan Una solución Y que los padres Que están Imposibilitados De comprar todas esas cosas Tengan que recurrir A lo que sea Se abusan Con la desesperación De la gente Bueno Dios Tenga misericordia De esos profesionales ¿No? Pero yo también He visto también En el noticiero Como hay personas Que van acampando A la puerta De los hospitales Para conseguir un turno Es terrible Es terrible La poca importancia Y la desidia Que hay sobre la vida Del prójimo ¿No? Es terrible Que tengan que hacer Esas colas De madrugadas Inclusive mamás Con bebés Chupándose Esos fríos Y por eso Tenemos que recurrir Como te dije Anteriormente Al Señor Si no sería en vano Ese sacrificio Que Él hizo en la cruz Por nosotros Si Él nos está diciendo Que en través De su sacrificio En la cruz De todo lo que padeció De los azotes Que recibió De que fue apedrado Fue escupido Fue tenido por nada Fue perseguido No lo hizo No lo hizo Por nada Hemos llevado Para que nos llame La atención Pero estamos ya Nació el Señor Y va a preparar Para que no tengas Para pelear a favor tuyo Para que tengas Para que tengas Esa bendición Que tenés Para que te saques Esa duda Si lo que le está pasando A tu hijo Es una enfermedad O como te dijo La hermana Más de una vez Te van a hacer estudios Y van a buscar mil cosas Y no van a encontrar nada Pero vos seguís Con tu dolencia Bueno, eso es porque Seguramente es espiritual Y necesitas De un hombre De Dios Que esté Bajo el poder De Dios Y respaldado Por Dios Para que a través De una oración Te pueda Sanar Y te pueda Liberar De esos espíritus Que a lo mejor Te están Agobiando A través De la enfermedad O a través De un problema De la economía De lo que sea Porque te volvemos A repetir El que está Gobernando el mundo Es el maligno Es el diablo Y como lo dice El Señor mismo En la palabra Él vino a matar A robar Y a destruir Pero El Señor Nos protege Por eso busquemos La protección Del Señor El Señor Tiene poder Sobre todo Los espíritus No nos olvidemos Que Satanás También fue uno De los ángeles Del Señor El más bello El más sabio Pero bueno Quiso ser más Que el Señor Y el Señor Lo Lo echó Del cielo Y lo arrojó A la tierra Y hoy Está cumpliendo Sus venganzas Y su odio Por no permitirle Ser lo que Él quería ser Pero tenemos Un Dios todopoderoso Que lo conoce Y lo conoce bien Y sabe Cómo protegernos Y de qué Protegernos Así que bueno Busquemos La protección Del Señor Hermano Pensando En lo que usted Estaba diciendo Acerca del Diablo Que Que había sido Lanzado Cuando Quiso ser Más que Dios Hay muchas personas Del otro lado Que Incluso me lo han llegado A preguntar Si Dios Es tan grande De por qué No destruyó Al diablo Para En el momento En que Que le desobedeció Entonces Hubiéramos evitado Todo este Pero hay una Una pequeña Una pequeña cuestión Cuando Dios Creó a los ángeles Incluso Al diablo Los hizo Ángeles eternos Entonces No 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 hay manera Entonces Por eso Nosotros Hoy Nos tenemos Que preparar Hoy le tenemos Que hacer frente ¿No es cierto? Porque el enemigo Siempre se va a levantar Para destruir La creación De Dios Porque El mismo enemigo Sabe cuánto amor Dios le tiene Hacia Hacia sus hijos Y bueno Hermana Silvia Quiero contarte Que acá Se Estuvo comunicando Nuestra hermana Graciela Maidana Ella es del programa La verdad Os hará libres Así que está Escuchando el programa Muy atenta Nos manda saludos Muchas gracias Hermana Graciela Por estar del otro lado También tenemos A Marcela Guzmán Mauricio Cuenca Y Daniel Farías ¿No es cierto? Que están También a través Del Facebook Amén Así que Que los bendiga mucho Gracias por acompañarnos Exactamente Ya están anotados Y luego Antes de finalizar El programa Estaremos haciendo Una oración A favor de todos Los que están escuchando Amén Vamos a una alabanza Vamos a una alabanza Después Me encanta Solo y sin aliento Solo mienten de ti Cuando dicen que se te acabaron las palabras Que en ti ya no queda nada Hoy recuerda No es tu batalla No es contra ti Que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes Que al final La victoria A tus manos Venga Siempre habrá de los que olvidan Desde donde vienen Y hacia donde van Mas ese no eres tú Aquello tan grande Que en el pasado Dios ha hecho No se compara Con lo que él hará No es tu batalla No es contra ti Que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes Que al final La victoria A tus manos Vendrá La victoria La victoria Vendrá No es tu batalla No es contra ti Que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes Que al final La victoria A tus manos Vendrá La victoria La victoria A tus manos Vendrá La victoria La victoria La victoria La victoria A tus manos A tus manos Llegar A tus manos Música ¡Gracias por ver! 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 La vida te da por eso, por ti Por eso, por ti Nel hands in my knees Gracias por ver el video. 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 En el versículo 9 dice así. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 mi territorio y si tu mano estuviera estuviera conmigo y me libras de mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió por eso vemos amada audiencia que este hombre sin conocimiento de Dios no porque si hubiera conocido a Dios lo hubiera llamado Dios Señor Jehová como como solían llamarlo pero sin embargo le dijo oh no es cierto hoy nosotros queremos presentarte a este Dios para que tú no sigas ignorando y no lo sigas llamando oh sino que lo llames por su nombre Jesús de Nazaret este Jesús que de la misma manera que respondió a Jave también te quiere responder a ti también quiere prestar su oído para que tú en el momento que lo invoques puedas recibir de su bendición puedas recibir de su grandeza puedas recibir del toque de lo alto esto simplemente se logra como decimos la mayoría de las veces con oración amén simplemente se logra hablando con Dios porque orar es hablar con nuestro Dios acá la Biblia no nos habla que Javes estuvo arrodillado no no sabemos si estaba arrodillado si estaba sentado si estaba acostado lo que la Biblia menciona es que Javes invocó al Dios al Dios de Israel al Dios verdadero a ese Dios que tiene los oídos pendientes abiertos para tú aquella persona no importa de qué religión sea no importa lo importante es que tú le busques porque nosotros vemos que ya lo dije en varias oportunidades Javes no pertenecía al pueblo de Dios pertenecía a otra descendencia pero sin embargo el solo hecho de clamar al Señor el Señor lo escuchó quizá tú no eres no eres creyente pero eres de otra religión quizá tampoco eres no sé hay muchos que dicen yo creo en Dios pero no voy a ninguna iglesia entonces eso es indistinto nosotros no estamos predicando religión no estamos predicando a un Dios que escucha un Dios que responde a un Dios que está dispuesto a bendecirte de la misma manera que lo hizo con Javes pero es cuestión de que nosotros prestemos atención que nosotros dispongamos nuestro corazón de buscarle de clamarle de pedirle sea cual sea tu necesidad en este caso Javes clamó pidiéndole la bendición no se quedó de brazos cruzados le pidió a Dios la guía le pidió la bendición le pidió que lo protegiera y todo eso ocurrió en la vida de este hombre amén y si hermanos bueno querida audiencia para los que son del pueblo de Dios gloria a Dios y para los que no son como Javes el Señor nos dice en su palabra probadme aquí ahora no así que hagan una prueba prueben con Dios por la necesidad que están pasando pídale en su ayuda y van a ver la respuesta del Señor porque no hace excepción de personas él inclina su oído y como decía la hermana Javes no pertenecía a la iglesia no al pueblo de Dios pero bueno suponemos que en algún momento habrá escuchado sobre la historia cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto y por eso repetimos y como dice la palabra la fe viene por el oír y es lo que queremos transmitir nosotros no que a través de lo que oigas de nuestra boca que es todo basado en la Biblia que lo podés corroborar lo podés ver es aumentarte la fe y realmente que conozcas a este Dios que predicamos que es el único Dios vivo el Dios verdadero y el Dios que hasta el día de hoy sigue haciendo maravillas prodigios y milagros y como nos dice el Señor también buscadme aquí ahora y buscadme mientras pueda ser hallado no porque va a haber momentos en que lo vamos a querer encontrar vamos a querer escucharlo y ya no lo vamos a poder hacer por eso mientras tengamos vida tenemos esperanza y como más de una vez acá te dice la hermana Paola aunque sea de última acudir a Dios acudir a Dios que te vas a sorprender y vas a ver que realmente el Dios que estamos predicando es ese Dios que sigue haciendo maravillas prodigios y milagros y no importa en la situación y en la condición en que te encuentres te repito el no hace excepción de personas está dispuesto a ayudar y como te decíamos antes si no sería todo en vano la Biblia y lo que estamos predicando y el sacrificio del Señor Jesús porque a raíz de su sacrificio hoy tenemos esa bendición de de poder pelear cada uno por la salvación de nuestras almas y tener y gozar de todas las promesas y las bendiciones que que el Señor hoy tiene para nosotros cuando antes eran para su pueblo escogido solamente Israel así que bueno no vamos a perder la oportunidad y busquemos del Señor bueno vamos a oración bueno amada audiencia vamos a hacer una oración por las personas que se comunicaron por los que nos están oyendo aunque no se hayan comunicado vamos a pedir bueno dentro de la oración aunque no los nombremos pedimos siempre la bendición y la protección para Dai Tevez y gracias por comunicarse por la hermana Jessica por Marcela Guzmán por Mauricio Cuenca por Daniel Farías por Gabriela Maidana nosotros no sabemos cuál es la necesidad pero Dios lo sabe porque Él conoce a cada uno de nosotros así que que el Señor esté respondiendo a la necesidad de cada uno de ustedes bueno ahí donde estés si nos quieres acompañar en la oración a cerrar tus ojos y que Dios trate en tu corazón para que recibas su palabra y quede grabada y recibas la petición que estás esperando ¿no? conforme sea la voluntad del Señor darnos a cada uno de nosotros Dios Padre Todopoderoso Dios bueno Dios vivo y verdadero Señor creemos en Ti Padre Santo creemos en el Señor Jesús en Tu Santo Espíritu y estamos aquí hoy Señor intercediendo por un pueblo hambriento y cediendo de Ti Padre Santo somos instrumentos Tuyos pero Tuyo es el poder Tuyo es la autoridad y Tuyo es la gloria Dios Todopoderoso te pedimos Padre Santo por cada persona que esté escuchando este programa Señor de radio donde estamos transmitiendo Tu Palabra como Tú nos pides que llevemos Tu Palabra hasta el fin del mundo que prediquemos que evangelicemos Señor te estamos dando a conocer para que cada uno tenga la oportunidad Padre Santo de pelear por la salvación de sus almas te pedimos Dios de la gloria obra sobre cada uno de nosotros Señor purificanos límpianos ayúdanos a quitar de nuestras vidas todo lo que a Ti no te agrada Padre Santo líbranos Señor líbranos de toda persecución del diablo de toda acechanza del diablo Tú tienes el poder Padre Santo sobre todos los espíritus cobíjanos bajo Tus alas Dios bendito protege a nuestros hijos protege a nuestra familia protege a nuestros hogares sabemos Señor que sólo Tú nos puedes proteger ponemos en Tus manos Padre Santo cada proyecto cada angustia cada problema porque sabemos que sólo Tú Señor vas a resolver nuestros problemas y nos vas a dar la victoria ayúdanos a pasar las pruebas ayúdanos a pasar las luchas fortalécenos Señor toca nuestros corazones haz corazones haz corazones de carne donde haya corazones de piedra Señor cámbianos moléanos a Tu complacencia Dios de la gloria para que podamos recibir cada una de las bendiciones y de las promesas que Tú tienes para cada uno de nosotros bendice Dios de la gloria bendice y mueve Tu mano poderosa sobre la necesidad de cada uno de los oyentes Señor que te están clamando sólo Tú Señor puedes responder sólo Tú eres el que hace las maravillas los prodigios y milagros te lo pedimos por favor Señor en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús amén amén y amén gloria a Dios el río de Dios está sobre ti recibe ¿Cuántos son vencedores en Jesús? Vamos a celebrar en Jesús ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en gozo? celebra 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 aleluya celebra Jesús celebra Jesús la victoria en la cruz aleluya celebra victorioso el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor mayor 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 es el que está en mí que el que está en el mundo me ha hecho más que vencedor celebra victorioso celebra victorioso